Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos sean a la nueva serie de Skyrim igualmente la hija del dragón pero esta es la segunda temporada En la cual vamos a comenzar de nuevo todas las misiones, todas las pinches misiones, toda la campaña A ¿Por qué? Porque ya se me había mullido bien hecho el Skyrim y tenía muchas cosas por ahí que ya no podía ni terminar ¿no? Entonces vamos a hacernos una nueva campaña de Skyrim Ay 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 que malo es saber que ya valió todo lo que le había avanzado Pero bueno, ni modo, todo sea por el bien del juego cabrón porque en serio que como se había bugueado Y todos los errores que cometí antes pues obviamente tratar de ya no cometerlos en esta temporada ¿va? Ya ven que en la temporada anterior estuve a punto de morir varias veces en Marcat porque ya ni siquiera me aceptaban en la ciudad Por ser un pinche chismoso preguntón Entonces hay que evitar hacer tantas pinches preguntas ahí en Marcat ¿va? Supongo que es inevitable por parte de la historia en el juego Pero pues bueno, vamos a comenzar de nuevo bandita Vamos a comenzar de nuevo porque esto se pone chido Oh de veras, yo no me acuerdo Yo en la carreta Que nos iban a matar o algo así Oh y este güey Este güey es un rey Bueno ya en la historia te lo dicen ¿no? Pero este güey que va aquí pues es uno de los reyes Este güey no lo recuerdo, creo que se vuelve bandido Era este ¿no? Este era el rey o era el de acá Ya ni me acuerdo Pero bueno Ese es el rey tío Malditos capas de la tormenta Skyrim estaba muy bien hasta que disteis El imperio era perfecto No te buscaran, podría haber robado ese caballo Y estar ya a medio camino de páramo del martillo ¡Eh tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio Matados Somos todos hermanos Ah no, si fue Si era este güey el que mató ¡Oh! ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua ¿Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta? ¡Oh! ¡El entero rey supremo! ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión Pero si te han capturado ¡Ay dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos Pero Sobengard nos aguarda No, esto no está sucediendo ¡Esto no está sucediendo! ¡Vamos a morir! Eh, ¿de qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo mal Paraje de Rorik Yo... Soy de paraje de Rorik A querer al Tulio, señor El Vertuco está esperando Bien, acabemos ya con este asunto No, pues YOLO, ¿eh? A la mierda, son un chingo Kynaret, mi favorita Y parece que los Salmord lo acompañan ¿Y tus elfos? Seguro que han tenido algo que ver con ello Esto es Helden Solía llevarme muy bien con una chica de aquí Me pregunto si Vilod aunará esa aguamiel con frutos de... Mmmmm Aguamiel ¿Cómo no puedo ver ni mis pies porque mi personaje no ha sido creado? ¿A dónde van? Tienes que ir dentro, cachorrito ¿Por qué? Quiero ver a los soldados A la casa Ahora Vaya Sí, papá Sacada en los prisioneros de las carretas ¡Moveo! ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué crees, carnal? Fin del trayecto ¡Vámonos! No deberíamos hacer esperar a los dioses Este goy bien positivo está en la muerte Enfréntate a tu muerte con algo de valor Tienes que decírselo No estábamos contigo Esto es un error Al imperio le encantan sus malditas listas Ulfri, capa de la tormenta Jarl de ventaja Ha sido un honor Jarl Ulfri Nombre Rallof De cauce boscoso Rallof Loki De paráquenador Loki Yo no soy un rebelde No puedes hacer esto Ah, es el güey que matan a flechazos, ¿no? No me vas a matar Arqueros Alguien más tiene que discutir Espera Eh, tú Paso al frente Aquí estoy ¿Qué pasa? Ok Pues aquí vamos a comenzar a Pues A hacerlo probar Elfo Bretón Argoniano Digo, yo estaba pensando en si hacerlo así Diferente ¿Verdad? Yo creo que no Lo vas a hacer nórdico Pues de eso se trata este pedo De los nórdicos ¿No? Aunque Miren que tienen Sus cosas, ¿eh? Cada cual También conocido como Altmer En su tierra neutral de la isla Más dotados entre todas las razas Para las artes arcanas Pueden recurrir a su poder Aristocrático Para Regenerar magia O regenerar magia Más rápido Respirar bajo el agua Menos su piel Para recuperar salud Rápidamente Perceptiva Comprensión de la hechicería Incluso los humildes Bretones Pueden Actarse de su resistencia A la magia Los Bretones Pueden recurrir a su poder De piel De dragón Para absorber hechizos ¡Órale, güey! El fuego oscuro no me interesa Este, mucho menos, ¿verdad? Ni del bosque Ni oscuro A ver, los morenos es de fuego Para los matillos Son los de mayor Talento tan real Recibiendo resistencia natural Veneno Pueden recurrir A la sabedad Adrenalina en combate ¡Órale, qué loco! ¡Imperiales! Esos nativos de Cirodil Que han demostrado Su astucia en el comercio Y la diplomacia Son también hábiles En el combate Y en el uso de la magia Allá donde Pueda haber Monedas de oro Parece que los imperiales Siempre encuentran más Pueden recurrir A la voz del emperador Para calmar a un enemigo Cajitas Son los pinches gatos No me interesa Nórdico Clásico Generalnos, Karen Son ejercer altos y rubios Fuertes reyes Generales Los nórdicos son Famosos por su resistencia El frío y su talento Como guerreros Pueden usar el fin de batalla Para hacer huir A los oponentes Los orcos menos Cajo Miren El imperial no ¿Quién era el bretón? Es el que me llamó ¿No? A ver Y como mujer ¿Cómo se ve? Esta es una chica Bretón Ok Conversión predeterminada ¿Qué es esto? Ah Ok Pues no sé Tipo de cabello ¿No? Órale Güey Esta es como Hechicera ¿No? Son de los ¿Ay? ¿Cómo se llamaban? Estos hechiceros Bien oscurotes Los güeyes Vamos a ver tono de piel También Digo No lo quiero así Super moreno Lo quiero más blanco Que nada Ok ¿Quieres cambiar La conferencia Empezada? Si puedes Los camistas Ah si Déjame ver Nada más Joder Como molesta Güey No 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 Se ve horrendo No 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 Pelona Tampoco Pues es que No hay mucho Que escoger Pero Pues bueno Zona de piel Y peso Pues bien delgada ¿No? Déjenme ver Porque saben que Que los bretones Como que no A ver Guardia No Guardia rojo No Imperial Es que se me hacen Como muy pinches Mamoncitos Los imperiales ¿Eh? La neta Yo creo que no Es como esta ¿No? Tipo elixa Pero de otra raza A ver Vamos a ver En razas Cajita Nórdico Es que ya habíamos Escogido Nórdica ¿No? No Nórdica Va a ser La hija del dragón Pero Yo creo que Si la vamos a hacer Bretón Y Argoniano Bueno A ver De otras De otras razas A ver Que tal Sé que Sé que este pedo Tiene más Más cosas ¿No? Miren Por ejemplo Sus cuernos ¿No? Ajá Muy locochón Muy locochón Ay que bonita Bien rosita Que loco Está este No hombre Están Horrendos No me gustan Las otras razas Pero para nada Para nada Miren Esta es como Muy bella ¿No? Muy guapota Así como Muy refinada Se me hace ¿No? No hombre Están horrendas Las otras razas Me chocan Ahí para que vean Si soy bien Pinche Racista Soy súper racista Ay no No me agrada Imperial Cajita Gato No Gatita Miau Orca No mames Están horrendos Yo creo que Lo vamos a tener Que hacer igual No no Dica Porque no me está Llamando la atención Pero para nada Los demás No se ve mal No se ve mal A ver Déjame pensar ¿Era como esta? No recuerdo Esta no era Tampoco Tampoco No Si era como Esa ¿No? Era como esta Alixa Pues bueno Yo creo que si Será mejor no Cambiarle nada Yo pienso ¿No? Complexión De la cara Hombre Hombre Están horrendos Están horrendos Estos Suciedad Muy Muy limpia ¿No? Color sucio Hombre Cicatrices Le vimos Creo que esta Era la cicatriz Que tenía ¿No? ¿O era esta? No Era esta La que tenía Alixar Vamos a ponerle Otra ¿No? No Hombre Ah La tiene en la nariz Ok Ah la mierda Que pinche cicatriz El enorme Aparece más una estrella Que una cicatriz Igual fue en el Cachetini Ah la madre Uff No yo creo que la vamos a quitar Sin cicatrices Ah no Si hay que ponerle unas ¿No? Por ejemplo esta Se ven locochonas Pintura de guerra Yo creo que no Porque eso es como De los bandidos Y todo ese pedo Digo que no está mal Pero No me parece nada bonito Digo así Está chido Y todo el pedo Pero Le ponemos una A ver si hay una Bien rúnica Digo creo que la más rúnica Es esta Pero pues No me agrada Para nada Bueno así Vamos a dejarle esta Color de pintura De guerra Güey ¿Qué hubo? Mmm Mmm Nombre güey Casi no hay Ah No hombre no Casi no hay Estaba pensando en un verde O miren Un anaranjado ¿No? Yo creo que estaría chido Vamos a cara Tipo de nariz Una narizota Obviamente ¿No? Porque se ven bien feas Esa no está tan mal Está muy ponteaguda Aquí está Ah Yo creo que esa No Una nariz Pequeña y refinada ¿No? Muy larga No 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 me agrada 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 No Está muy chata Yo creo que esa ¿No? Estaría bien Altura de la nariz De cerdito De Michael Jackson ¿No? Más bien dicho No de cerdito De Michael Jackson Hombre Pues ni tan arriba Ni tan abajo ¿No? Por ahí Longitud de nariz Que esto No sé que sea Ah Ok Que tan chata Está ¿Cómo la quieres? ¿No? Ah Yo creo que ahí está bien Ancho de la mandíbula Ah Pues no tan grande ¿No? Tampoco Digamos A la micha Ahí ¿No? Altura de la mandíbula A la mierda De caja registradora Güey Pues tampoco tan Tan choncho ¿No? Digamos Ahí Mandíbula Prominente ¿Qué es esto de mandíbula? Ah Ok Está en salido ¿No? Pues Por ahí Altura del pómulo Casi no se nota Pero si necesitamos Que tenga buen pómulo Para que reciba Los puntazos Bien ¿No? Ahí Ancho del pómulo Está en la M ¿No? No hombre Creo que está bien Como estaba No manches Color del pómulo Ok Ah Como maquillaje ¿No? Por así decirlo Yo creo que así estaba bien Arrugas No Sin arrugas Color del pómulo Inferior Esto está Ahí lo vamos a dejar Color de la nariz Igual Color de la barbilla Igual Color del cuello Esto es importante ¿No? Ah Yo creo que Yo creo que aquí Color de la frente Así está bien Vamos con los ojos Ok Está así con el No me parece Pinche meme Que pedo Ojos tan feos Hombre Los normales Están muy bien A ver Que más hay ¿Qué tal estos? ¿Cómo ven banda? No Yo creo que no ¿Y estos? Están bonitos ¿No? Siento que están Muy abajo ¿No? No Tal vez ¿No? No 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 Estos ¿No? Más bien Creo que eran los que tenía Sí Eran los que tenía Es que son los mejores Realmente Estos Están bien Pero están muy abajo O estos No Pues no Le vamos a dejar esos ¿Ok? Color de ojos Esto era lo que quería hacer Banda Desde el principio Y siempre lo he estado pensando Ponerla Ciega Para que sea Como una mujer Super dotada ¿No? Que loco Color de ojos De ebria No manches Este Wey No hombre Wey Se vería bien Loco Vean así Con un Con un ojo Acá Ciego Estaría bien Loco ¿No? O los dos Miren No manchen Se ve bien Locochón Así ¿No? Imagínense O sea Ciega Pero Hagan de cuenta Tipo La vieja Del Naruto Esta La chica Ciega Que Da en puntos De presión Bien exactos Pero Hagan de cuenta Algo así ¿No? O de pinche ebria No hombre No 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 ¿Dónde estaban Los otros Chidos Estos Vamos a dejarle estos Altura de los ojos Yo creo que ahí está bien Este no se lo voy a cambiar Ancho de los ojos A ver No Esto más bien es Que tan separados O juntos Los quieres Wey Pero no Profundidad de ojos ¿Cómo profundidad de ojos? ¿Qué es esto? A ver Ah En la cara Ok Si O bien Ojona ¿No? No me heches Yo digo Que donde estaba Que era ahí Si ¿No? Ahora Color De lápiz De los ojos Ok Casi no se nota Pero bueno Este es de debajo De los ojos Ah Déjenme checar Yo creo que es ahí ¿No? Sombra De ojos A ver Blanco Yo creo que sería chido ¿No? Este es verde Ese es como Moradito A ver Ese ¿No? Color de párpados A ver Si es más La parte de abajo Del ojo Pues ahí Vamos a las cejas Muy bien Si puede ceja Ese si no me acuerdo ¿Cuál le habíamos puesto A esta Lixa La hija del dragón Que por cierto También no sé Ni qué nombre Le vamos a poner Aquí O si le ponemos El mismo Sin cejas Se vería bien Extraño No Este no Como ven Ese ya no Ese también está Muy chuevere No No Vamos a hacer un nombre Al nombre de la Lixa Obviamente Vamos a hacer que esta es su hija ¿No? Vamos a hacer según De que esta es su hija Altura de las cejas Muy guapa Pero no No Como encabronada ¿No? Yo digo que ahí ¿No? El tipo de ceja Como que no me convence No Este Ese ¿No? Cejas prominentes Pues no sé La neta Digamos ahí Vamos con boca Que es algo Un punto importante Porque vean Como tiene la boca Eche el labiosote abajo ¿No? Forma de la boca Vamos a ver ¿Qué tipo de bocas hay? No 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 Ese no está nada mal Altura de la boca Quiero ver esto Porque En serio que está muy deforme Que cagado se ve Que cagado está No hombre No manches Pues ni muy muy Ni tanta ¿No? Yo creo que ahí Boca prominente A ver esto Creo que es Está en la O Ah ok Boca de chango O sin boca ¿No? Yo digo que ahí ¿No? Como ven Ancho de la barbilla Está en la O Que casi no se nota Güey Vamos a darle uno Antes Largo de la barbilla Está en la B Ok no Está muy puntiaguda Yo digo que es como más de cara redonda Que como de Cara puntiaguda ¿No? Yo digo que ahí Barbilla prominente Eso lo dejamos Eso lo dejamos O no A ver Ahora esto lo que necesitaba No hombre ¿Cómo se ve así? Uh Pinche Simpsons Güey Boca de los Simpsons No, no, no ¿Cómo creen? Un poquito Vamos a hacerlo Por ahí Por aquí Vamos a dejarlo ahí ¿No? Ahora aquí Color de labios Este rosita me Me agrada bastante Vamos que en el cabello Claro Y en estos respuestas Nos cantan de que Sí No hombre Este está horrendo Pinches rastas Parecen mojones Güey Um No De granjerita No Este no está nada mal Pero No muestra su cara Y es lo que quiero Que muestre la cara Este me gusta mucho La verdad Um Este no está mal Este creo que es el que tenía Lixa ¿No? Ah Este está muy bonito Pero no Este tampoco Tampoco Este güey Este Me gusta Espérame Déjame checar algo Este O el otro Cortito Uno cortito ¿No? Mmm O este Este también No está feo A ver No 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 Está bien feo este No 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 Con trencitas No 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 Este no Está chingoncísimo Pero no Este es el que tenía Lixa O era el otro No sé Güey Este ¿Qué tal? Se ve chido ¿No? Con una trencita De un lado La verdad Se ve chingón O este Yo digo que este Vamos a dejarle este Color de cabello Mmm Pues es obvio El que le voy a poner Pero vamos a ir viendo Los demás Blanco no Porque se supone Que es la hija De Alixa ¿No? La hija De la hija De el dragón ¿No? Mmm ¿Ese? O este Rubio no creo Pues este For the win ¿No? Este Así es Mmm Déjenme checar Otra cosa Cuerpo Peso No sé Está delgadita Toda la piel Yo creo que está bien Así No hombre Ya la cagué Ah no Sí, sí, sí Ya está Ya está Uf 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 Baza Cabeza Con cintura Complexión Nombre Así Vamos a hacer Que esta es la hija De Pues de Alixa ¿No? Vamos a darle Hecho Aceptamos Ah De veras El nombre Mmm No me acuerdo Ni como lo escribí No 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 era así Alixa Hija Le ponemos Es que voy a traer Ese nombre Todo el tiempo Y no va a ser Muy chido Yo estaba pensado Ponerle Kinaret Como la diosa A ver si me deja ¿No? Vamos a intentarlo A ver si deja Kinaret ¿No? Que es como la diosa De aquí de Skyrim Vamos a darle YOLO Has elegido Has elegido Un mal momento Para volver a Skyrim Compatriota Capitán ¿Qué debemos hacer? Esta no está En la lista Olvida la lista Ella va al Tajo A tus órdenes Capitán Lo siento Al menos morirás aquí En tu patria Sigue al Capitán Pero esta ya Ni siquiera es mi patria Porque estaba cruzando La frontera Sacodan LOL Wey LOL Olfric capa De la tormenta Algunos aquí En Helgen Se consideran Un héroe Pero un héroe No usa un poder Como la voz Para matar a su rey Y usurpar el trono Tu comenzaste esta guerra Subiste a Skyrim En el caos Y ahora el imperio Quiere acabar contigo Para restaurar la paz Comienza el show No es nada Continúa Si general Dispensadles Los últimos sacramentos Encomendamos Vuestras almas A Aetherio Que las bendiciones De los ocho divinos Por el amor de Talos Calla y acabemos Por esto de una vez Como desees Venga que no tengo Toda la mañana Bueno pues soy Kinnaret Hija de la Hija del dragón Y tengo nombre de Dios Don Dios Que pedo Moco Block La nórdica Si Ok Ahí voy No pues si va Y fíjense que Ese pinche Ese pinche wey Que esta aqui Como se llama El verdugo Nada mas sale aqui wey No lo he visto En Skyrim Nunca wey Que es eso Pentinellas Que veis Dios Un dragón Como es posible Es Alduin No Como se hizo el cielo Oh como se hizo el cielo No hay Que es eso Que es eso Son ciertas las leyendas Las leyendas no queman las deas Debemos marcharnos Ya Subimos de la torre Vamos Ahí sale el dragón Bien pinche locochón moncos, jajaja, esta es la ñonga uy, uy, jajaja, uy y ahora que pedo al chingue su madre yolo, yolo, yolo ¿por qué muchacho? o sea, el juego está muy basado en ese pedo mira entre el estoy agarrando su arco, se me hace extraño, porque normalmente se mueren y tienen las armas le sigo algo y no se enojan, banda, ya me arrepentí, wey para qué chingados volvió a comenzar el juego hombre, no mames no, pues LOL nivel 1, qué desgracia, banda qué pinche desgracia ser nivel 1 más que nada porque ya era nivel 50 y tantos, carajo cómo me costó trabajo, eh, neta ¿eso era un dragón? ¿en serio? ¿los heraldos del fin de los tiempos? pero bueno, banda, hasta aquí voy a dejar este episodio ya nos aventamos la media hora clásica lamentablemente, pues sí me aventé mucho personalizando a nuestro personaje espero que les haya gustado el video pues próximamente voy a tener que estar subiendo todo de nuevo aguantan que ahora ya no somos Alixa ahora somos la hija de la hija del dragón por así decirlo espero que les haya gustado y no olviden compartir nos vemos en la próxima bye, bye